Música Esta casa tiene dos niveles Esta casa están pidiendo 364 mil dólares por ella Es una casa de casi 2.500 pies cuadrados Cuatro cuartos, tres baños Tiene canal Tiene salida el barrio Espectacular, un sitio, un barrio Espectacularmente bonito Cerca a los centros comerciales Cerca a Volvo Cerca a todo Muy bonita la casa Muy espectacular la casa Casa número uno Música Esta es una casa espectacularmente bonita Esta casa Están pidiendo por ella 364 mil dólares Se puede hacer una oferta un poquito más barata Esta casa tiene piscina Tiene jacuzzi Tiene canal con salida del mar Está cerca a los centros comerciales Tiene tres baños Este es el jacuzzi Tiene un jacuzzi espectacular con toda la de la ley Esto entra agua Es programable Ir a chorros Parece un computador Hace de todo En el baño Este es el baño sanitario Este es el clóset Este es lavador y secador Aquí está el londres Aquí está el londres Y un clóset pequeño Otro clóset de jonas escalas Esta casa tiene cuatro cuartos Tiene tres baños Tiene dos mil y pico de pies cuadrados Están fue construida en 1985 Tiene piscina Tiene canal con salida al mar Tiene jacuzzi Este es la piscina sin alquesca Una piscina grandísima Que tiene vista al canal Y a la salida al mar Tiene agua en la ciudad Esta es la sala comedor cocina Esta es la cocina Con todo lo entre los electrodomésticos Tiene lavadora, secadora Lavaplatos Tiene alarma Tiene microondas Tiene nevera De dos puestos Una cara gigantesca Tiene un garaje Espectacularmente bonito Con control remoto Con puerta de salida Al otro lado Tiene su tallercito aquí Tiene agua caliente Agua fría Tiene un sistema especial Tiene un garaje eléctrico Para las aguas calientes Y para las aguas frías Tiene un sistema nuevo Que están poniendo las casas Tiene garaje eléctrico Tiene... Aquí está el aire acondicionado central Que es un aire casi nuevo Aquí está la parte de atrás Recoge tres veces la basura Al canal El canal de salida El canal de salida Este es el garaje con el taller Tiene piso Un bolito Esta es la cocina Este tiene beberita Para los licores Especial para los licores Aguardar por abrir los licores Tiene alarma Tiene aire acondicionado central Tiene una especie de chiminea Estamos viendo el primer piso No más Aquí tiene otro baño Que tiene salida al otro lado Tiene baño con salida aquí Bañera Y este baño Sale a la... Sale a la piscina Tiene baño con salida a la piscina Tiene un clóset Es una casa espectacularmente bonita Aquí tiene otra pieza gigantesca Con su buen clóset Tiene vista el canal Que sale al mar Este canal está cerca al mar Es un canal De agua salada Que sale al mar Tiene su propio bote Esta casa La puede entregar con su propio bote Tiene su grúa, su bote Y aquí está la piscina La piscina y el canal Deja la piscina Deja la piscina Tiene la piscina Tiene la piscina Ahora vamos para el segundo nivel, al segundo piso. Esta casa tiene todo lo que usted necesita, tiene canal, tiene piscina, tiene agua de la ciudad, está cerca a los centros comerciales, está cerca a Walmart, está casi en todo el centro de Keikoran, el precio está muy barato. En el segundo nivel, tiene otra pieza, en su clóset, otras dos piezas tiene, y la pieza principal, en su clóset gigante, que se puede entrar caminando, y en nuestro baño, también gigantesco, grandísimo, con su bañera, una bañera completa, con pista al frente de la casa, este es el frente de la casa, en un barro espectacularmente, este es el tercer barro, con el baño principal, y esta es la bañera, con una lucha, súper bonita, este es otro clóset, tiene dos, de aquí está, es un solitario, completamente privado, esta es la pieza principal, el segundo piso, el otro clóset, tiene dos clósetes gigantesco, tiene un clóset allí, otro clóset allí, y esta es la vista de la casa, en el segundo piso, aquí puedo mover la casa, el canal, la lancha, y también hay que salir al barro, una casa espectacularmente bonita, para que la mire, la casa es la línea 239, el 645, con todo el día, en la condición de la boca, es que no la es y, llámenos, y repetimos, esta es la casa, de cuatro cuartos, tres baños, dos garajas, construida en 1990, hoy pide los 364 mil dólares, cuatro cuartos, tres baños, tiene piscina, tiene canal con salida al mar, y este es el canal, y este es el canal, con su botecito, y este es el canal, que puede negociar el bote, el bote, el canal que sale el mar, el canal está pegadito, y sale el botel, para salir al mar, la piscina, jacuzzi, el segundo piso de la casa, tiene su grúa, para bajar y subir al ancho, tiene también su motorcito, su muelle completo, hacer este muelle solamente, vale casi 18 mil dólares, con su lanchita ahí, que puede negociar la lancha, puede incluir la lancha, el precio de eso, y aquí vemos la lancha, con salida al mar, este es el monte, puede ir a cualquier parte del mundo, a China, Alemania, a Rusia, a Puerto Rico, estas son las fincas aledañas, cada una tiene su barquito, esta es la casa, pista de abajo, esta es la lanchita, que la puede incluir, en un negocio, es la la lanchita, que tiene la lancha, o es la que jointa al barquito, Música Tiene ojo Tiene agua de la ciudad Tiene su propia grúa la casa super barata por menos de 350 mil dólares super barato ya menos sergio jaramillo 239 645 60 17 muchas gracias de la casa de la semana la casa super barata el baño el baño social y entra a la cocina